muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y casi todos están en nivel 23 menos bulloso y entre todo mi equipo ya ahora ya quedan cinco por que le faltan por evolucionar no sólo más con sino el resto excepto valiente valiente ya está su máxima etapa de evolución pero yo sin ganar de dar un marco y bulloso todavía no y falta mucho nivel para que eso pase excepto ama amaco pero porque va a evolucionar me imagino que el 24 o algo por el estilo en el anterior capítulo hemos desbloqueado el camino del turno del fern de gal ser legal y reunimos a la prima de blasco con su novio y ahora sí vamos a ir a esta batalla doble que tenemos ahí presente vienes de mal balona debes de rebosar energía quien lucha con el estómago ha sido como yo pelea de forma temible no sé si es un bueno si es un corta un fogonero la dominguela bianca y el fogonero airo van a luchar y es lo mismo si romel si no supone ningún problema en lo absoluto primero vamos a activar el olvido voy a colocar voy a darle una sorpresa a nubel aumentar ataque y nubel retrocede y sumis ataca con placaje y ahora vamos a hacer que comience el alboroto mientras voy a usar corpulencia por si acaso me vale tanto defensiva como ofensivamente vaya así que tenía que plantearme las trampas rocas pero digo las drenadoras pero bueno vamos a usar tiro vital si acabo con el sumis y me imagino que el tiro vital va a acabar con nubel ya debido a la corpulencia tiro vital y acabamos con nubel ay 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 esto es demasiado para mí ah desfallezco ninguno de los dos me piden el número de teléfono digo ninguno de los dos van a registrarme así que bueno no hay problema ah pero antes vamos a ir por se me había olvidado un pequeño y minúsculo detallito las bicicletas no me había dado cuenta que se me había olvidado la bicicleta no me había dado cuenta que se me había olvidado la bicicleta si 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 e y tenemos la bici de carreras en la región de juaquín sí que se puede conseguir no sólo uno sino dos dos tipos de bicicleta la de carreras y la croática voy a quitarme ese buscaobjetos que no es nada más que para gastar mi tiempo así que Y ahora sí, a correr Y bueno, vamos por el objeto No sé si se podrá promocionar esas bicicletas como en Pokémon Rubio Omega Mientras tanto vamos a enfrentarnos a la familia Estratega Que está en esta casa ¿Listos o no? Allá vamos Hola, se ve que te gusta viajar Tengo una propuesta para ti Luchar una serie de combates Pokémon con los cuatro miembros de nuestra familia Que comience la batalla ¡Qué entusiasmo! Así me gusta ¡Hora del duelo! El estratega Victorino ¡Vaya, vaya nombre! ¿Victorio? ¡Vaya nombre! Queda mejor Víctor o algo por el siglo Pero bueno Ataque a la... Voy aumentando mi poder de ataque para así... Acabar con... Para así dar un buen golpe con el alboroto El alboroto como que hace... Como han notado hace... Causa daño a un enemigo al azar Y hasta que termine derrotando quizás se calme... Si es alguna... Vamos a seguir... Para que... Muchos aumente el nivel Sí... Nada era necesario colocar a Macu A Macu Y derrotamos a Victorio Voy a quedar mejor Victorino o Victor... Pero bueno... Cosas que pasan... ¡Ay! Eres más fuerte de lo que pensaba... Venid a... Venid a ver... Aquí tenemos un hueso duro de roer... Aquí... Derrotamos al papá... Ahora sigue la mamá... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué joven eres! Pero le has dado una buena tunda a mi marido... No hay que fiarse... Lucha contra mí... Ahora cuenta mí... Vamos a ver... ¿Qué nos saca la señora... Victoria? ¡Ahí sí le queda! ¡Buyoso! ¡Adelante! Vamos a usar aullido... Aunque... Me temo que puede paralizarme... O hacerme cosas raras... Sí... Creo que tenía... Y encima va voceando su ataque... A ver... Sí... Puede resistir eso... Vaya... Me derrotó... Pero me dejó un... Regalo de mal gusto... No me interesa... Supersónico no me interesa... Puede fallar... Puede confundir al oponente... Pero puede fallar... Y por todo dependerá... Suerte... Ay... No puedo creer que seas tan fuerte... Aquí hay alguien duro de pelar... Venid a ver... Eres más fuerte que mamá... ¡Hala! Pero yo también soy fuerte... Ahora vas a ver... Vamos a ver... Contra quién nos enfrentamos... ¡La estratega Vivi! Y ahora sí... Vamos a enfrentarnos a dos oponentes... Con un... Con un... Lovedred paralizado... Pero... Nah... Vamos a seguir... Ah... Eso va a... Va a poder ir para largo... Por culpa de la parálisis... Mientras tanto... Voy a usar el... Voy a acelerar el emulador... O mejor... Voy a colocar a Valiente... Para enfrentarse a este drummish... Hubiera quedado mejor que Valiente... Que a la paralizada... Para que se activara su habilidad de gallas... Pero bueno... No pasa nada... Y... Dungot... Ataqueala... Acabamos con el sumish... Que potencia... Voy a colocar a... Maku... Mismamente... Por la habilidad que posee... Que... Mitiga los movimientos de tipo fuego y hielo... A Maku... Como es también tipo tierra... No creo que vaya a hacerle mucho daño con el... Con el tumba rocas... Veamos si con un tiro vital... Sin corpulencia... Es suficiente para acabar con Nubel... Sí... Efectivamente... Y derrotamos a la estratega Bibi... Pero... He perdido... Esto es un rollo patatero... Abuelita... ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi nieta? Te voy a dar un buen cachete... Vas a ver lo que es bueno... Y nos enfrentamos... A la más fuerte... De la casa... Que es la estratega Bibi... La abuela Bibi... Un metal que... No sé si... No sería mala idea... Bueno... Ahorita vuelvo... Ya estamos de vuelta... Y ahora sí... Vamos a... Ya estamos de vuelta... Con... Un... Blob del paralizado... Y sí... Metal por el momento... No representa ninguna amenaza... Hacia Bulloso... Ya que en esta generación... Todavía no conoce... Ningún movimiento de tipo lucha... O sea... Hasta donde yo recuerdo... O a lo mejor me confía... Y sí conozco un movimiento de tipo lucha... Y eso cuesta... Hace que cueste a... Bulloso... Y ahora sí... Llegó el momento de impresionar... Ups... Sí... Creo que me equivoqué... Me la he jugado... Me la he jugado... Bueno... No pasa nada... Valiente lo vengará... Ah... Aunque... Con esa detección... Solamente prolongará el tiempo... Bueno... No pasa... En serio... Dos veces... Ya vale... Tanta detección... Y ahora sí... Derrotamos a... Estratega Vicky... Hork... Eres fuerte... Los demás tenían razón... Y ganamos... Si te sobra el tiempo alguna vez... Vuelve a visitarnos... Si entramos en la casa... Si... Dice que... En esa familia hay uno más... Que no está participado en esa casa... Pero... Dice que... El hijo de los dos... Es... El más fuerte de la familia... Estratega... El papá... Es el más débil... Después la mamá... Luego la hija... Luego la abuela... Y por último el hijo... Usamos vestidura para que nuestros Pokémon mejoren aún más durante el entrenamiento... Ya que has vencido a toda la familia... No creo que la necesites... Pero me gustaría darte nuestra vestidura igualmente... Y listo... La vestidura... Lo que hace es mejorar los... Eves de todas las características... Sacrificando la velocidad del Pokémon... Vamos... Bueno... Vamos a mirar si aquí... Puedo curar... Para no tener que ir... Ah... Si... Si podría curar... Así que... No hacía falta... Mirar un centro Pokémon... O algo por el estilo... Ah... Y no le di que es... Bueno... No pasa nada... Eso es lo que... Esta versión tiene... Y la... La versión de Omega... De los Rubíes... Sabido... Y... Tanto de sus remakes... No... Si... El ascenso... El ascenso... La colina de desafío... Al llegar arriba lo antes posible... Listo... Se nota que necesitaré... Ya... Se da el título de campeón... Para poder... Probar suerte ahí... Ahí... Así que nada... Sigamos... Vamos a mirar... Si... Ya todos están... Al nivel 23... Ahora sí... La verdad no sé cuál... Podría beneficiarse... Bueno... Vamos a colocárselo a Maku... En la vestidura para... Es uno de los pocos objetos de entrenamiento que hay... No creo que Maku sean... Eh... La velocidad en persona... Así que... No creo que vaya a ser ningún problema... Grande como tiene ladrón... Prefiero que esté... Sin nada encima... Por... Para... Para... Para así poder robarle... Un objeto al oponente... Golpe roca... Y... Hay posibilidades de encontrarnos con Geodude... Una vez que se llamó la roca... Y aquí está un par de periodistas... Voy a enfrentarme a ellos... Para ganar experiencia... Precisamente aquí tenemos... Hemos ido a encontrar... Una estrella como tú... Mírala a la cámara... Vamos a hacerte una entrevista de alto voltaje... Que comience la batalla... Los... Los periodistas... Gaby y CEO... Wismuth... Y Mane... Mane... Vaya... Que curiosidad... Wismuth se va a acertar... A su forma de evolucionar... Solpeza... Aunque no sé si... Puedo leer ya... El resto será... A Wismuth... Vamos a saltar... Volta a la roca... Y... Quiero ver... Con evolucionar... Y... Vaya... Te notaba por ser bulloso... Que no solo raica en tu garganta... Sinón... Y con esto... Te notamos a Manimai... Fácil... Y sencillo... De tres ataques... Hemos vencido... Hemos... Ganado esa batalla... Y de dos turnos... Es que no tengo... Es que tengo una... Es que tengo una vista... Eres una estrella... Entrenando Pokémon... He notado que fue... La victoria se debe al audio que hice antes... Que hizo que... El gran golpe... Fue debido al audio... Lo acabo de notar... No... No me... No me interesa... Así que... Ahora sí... No sé quién eres... Ni... A dónde vas... Pero sé que vamos a enfrentarnos... Si viene... Va a sacar el zombie... Por este caso... Bueno... De nada más que... Causa mucho problema... Pero... Bueno... Si causa mucho problema... Porque me quita la salud... Pero nada más que esto... Ah... Aunque... Mi pudo de ya no he cambiado por... La de en ahora... Bueno... Es mejor... Mejor... Así que... Me quita la de en ahora de encima... No va a ser muy escuchar... Y vamos a salvar la vida... A este mate... Bueno... No ha sido suficiente... Pero la... De otra onda va a caer... De otra onda va a caer... De otra onda va a poder... Y con los ojos que me quito... Ya me recupero... Totalmente... Es como si no hubiera recibido daño... Tu técnica es tan buena... Que estoy muerta de envidia... Y ahora si... Nos enfrentamos a este... Campista... Estoy en racha... Y mi Pokémon también... No se preocupe... Ya se... Ya se le quitará... Esa racha... Esa está en su... Sí, sí, sí... Porque es una buena... Defensa... Una defensa tremenda... Y así... Este trato venenoso... No hace mucho daño... Pero puede llegar a amenar... Creo que es tu destina... Tema estar... Pensando que no tendría el momento... Suportar... Cual vez sea... Buenoso... Y toma... Para que salta... Y ya... ¡Dudú! Mi Pokémon ya no va a querer... Ni... No va a querer salir... Ni a la vuelta de la esquina... Qué mal perdedor... Bueno... Vamos a colocar a... Valiente... Ahora sí... Esta es la ruta 11... Y vamos a la ruta 112... Podemos pasar del entrenador... O... Soy fuerte... Psicológicamente... Perder no me supone ningún trauma... Eso ya veremos... No sé... Vamos a ver... Vaya... Muchico... Pero mira... Que... Podemos ser un infaliente... El poder de Lutana... Es tremendo... ¿No quedará fuerte psicológicamente? No estoy llorando... Es que... Me ha entrado algo en el ojo... Sí, claro... Típica excusa... Y ahora sí... Ya... Tenemos a nuestro que... A nuestro inicial... Y ahora sí... Vamos a seguir adelante... Cuando sales de picnic... Cuando sales de picnic... Tienes que cantar... A pleno pulmón... Venga... Canta conmigo... No... Tienes que cantar... Tienes que cantar... Tienes que cantar... Para hacer ladrón... Creo que podría haber aumentado más... De las paquetas de estrellas con la tormenta... Pero bueno... Aquí es tu comienzo para poder acabar con él... y tratamos a carleta vaya nombres que le ponen wow que fuerte eres y ahí hay unos montañeros voy a enfrentarme a este y aquí están a unos caperucitos rojos bloqueando la entrada y y y y y y y Pero bueno, no pasa nada, no ninguna otra de la larga, no admito, parece que ya se va a tener algo de golpe, hasta que al enfrentarse este macho. Voy a memorarlo, para que estudiante, ya sabes, con este macho que me solo golpe. No me he fijado, a partir de la ciudad 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 de la ciudad, He perdido, jajaja, bueno, hay que reír, hay que darle una sonrisa, hay que sonreírle a la vida. ¿Tú crees que nuestro líder va a despertar de verdad a esa cosa? Eso parece colega, pero se ve que necesita un metodito para hacerlo. Interesante. Ah, ya lo pillo, por eso los demás se han tirado para el pueblo pardal. Afirmativo, hasta que vuelvan, por aquí no pasa nadie. Interesante. Tengo las piernas fuertes como un doble, de tanto subir y bajar montañas, no van a flaquear tan fácilmente. Ah, si, vamos a ver el porqué. Ah, esa es, si cambia a la vez. Ya que estos dios gustos no aprenden a un poder funcionar, que puede aumentar la venta y la atención especial, tranquilamente, aunque eso me puede pasar factura. Si, el poder físico, aunque vale la pena. Con el momento de los dios gustos, si o si, pueden caer de un solo golpe, sin importar si tienen la luz o no, como vendrían. Ya que los dios gustos no van a llevarle para aguantar un golpe, sino que no sea derogado por un minante. Mi dios gustos, voy a cambiar a la luz, y esta vez no voy a aguantar dos veces sino que voy a atacar con recurrente, aunque es posible que sobreviva debido a la cantidad de tiros. Recurrente. Si, esta vez lo llamo yo un buen golpe, aunque no quede ser con necesario, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? El montañero. Ay, me ha dado un calambre. Ay, tengo calambres en la pierna. ¿Me puedes pasar una venda? ¿Que hay en mi mochila? No, eso es mi fucking up. Bueno, vale, te voy a registrar. Vaya, vaya. Bueno. Voy a colocar. Wow, mira como ha dejado agarre. Entre más cerca esté en un centro Pokémon o algo, mejor. Estamos en la senda de Inmia, donde posiblemente encontraremos Pokémon de tipo fuego. Voy a pasarme, una vez que salga de la, de la, de la senda de Inmia, voy a dejarlo por ahí. Uy, mira como manejaron. A tres PS. Ah, un gofín, voy a cambiarlo porque. Ojo. Esos gofín sí que son fastidiosos. Y ganamos. Bueno, mejor dicho, mejor voy a dejarlo por ahí. Y otro día continuamos. Si les gustó, no olviden darle un poke like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.